Mi nombre es Víctor Coba Mendoza, presidente de Ronda de Maraypampa, provincia de San Pablo, en la que también en esa organización participamos varias organizaciones. Un poco molesto y sorprendido por la forma como lo están acusando a nuestro compañero Fernando, toda vez que nosotros conocemos muy de cerca a don Fernando, en nuestra organización, en nuestra localidad. Siempre ha participado muy de cerca en varios descubrimientos de muertes. En esa organización de Maraypampa se han descubierto muchas muertes en la provincia de San Pablo. Las quemadas resaltan la muerte de Juan Bazán en el cacerío Ramos, la muerte del exalcalde en Tumbadén, la muerte de tres compañeros ronderos en Tumbadén Grande, y nunca se nos acusó de secuestro. Eso es lo más lamentable, señores y público en general, de que a los ronderos nos estén acusando de secuestradores. En verdad, eso no aceptamos como ronderos porque no hacemos ese tipo de delitos. Todo lo contrario, estamos al servicio de la comunidad, al servicio del pueblo, y buscamos la paz y la tranquilidad para todos. En esta ocasión, señores de la prensa, estamos para contribuir con la defensa porque en la organización de Ronda de Maraypampa se han acercado un señor Manuel Tejada Bustamante para denunciar a Felizardo Terán por el delito de estafa, que también lo vamos a investigar. Lo vamos a poner de manifiesto al señor Felizardo debidamente en su momento con su notificación correspondiente, fijando fecha todo para tratar de investigar este caso y contribuir con la persona que ha sido afectada. Igualmente también hay una denuncia en la organización de Tumbadén Grande en la que denuncian al hijo de este señor, al hijo de Felizardo Terán, que se llama Nery Terán Malca, quien también estafó al señor Enrique Cáceres a Ríos Plata de Cochán con la cantidad de 36 mil soles. Y al señor Manuel Tejada, perdón, me estaba olvidando también que lo han estafado con 30 mil soles. Hay dos denuncias más que lo van a formalizar el día de hoy en la tarde en contra de Felizardo, un señor Guillermo Herrera, que es su vecino, y hay otro señor que en este momento no lo puedo relegar su nombre por seguridad porque el señor viene desde Santa Cruz, ya que también ha sido estafado con una fuerte cantidad de dinero. Entonces, vamos a demostrar de que este señor también ha cometido una serie de delitos, en este caso para nosotros o para mí personalmente como rondero, considero una estafa porque ya son varios años que les ha sacado su dinero y no se ha acercado a tratar de solucionar su problema. Por eso pongo de manifiesto a la prensa también que el día de ayer la hija de este Felizardo Terán ha llamado a querer amedrentarme, a querer amenazarme de la forma que me va a denunciar por los delitos de difamación. Entonces yo le dije que no se preocupe, que yo tengo las pruebas. Y aquí lo tengo la prueba de Manuel Tejada Bustamante, y también tenemos la denuncia de que han asentado la denuncia en la ronda de Tunguadén Grande. Entonces, compañeros, tenemos las pruebas ya para decirle a este señor Felizardo de que sí es un estafador. ¿Quién va a su nombre y cuál es usted? Víctor Coba Mendoza. ¿De qué va a ser? De Maraipampa, San Pablo.